Ya hice mi lista de lo que yo quiero por la Navidad No quiero amigos que tengan doble personalidad Santa, feliz Navidad Tampoco mujeres de esas que te quieren Si te pasa algo a ninguna le duele nada Santa, feliz Navidad No quiero fama Si rápido llega y más rápido se te va Santa, feliz Navidad No quiero dinero Si la felicidad no se puede comprar Santa, feliz Navidad Sigo como cirujano Ángel del agua y de sojano Invertimos 20 con doble talla Y en tres meses lo multiplicamos A los reyes magos mandamos A Santa mensajes enviamos Diciéndole no te preocupes Te faltan juguetes y te respetamos El año pasado pasó por mi casa Y compartí con él mi creencia Le dije yo valgo millones Porque sigo sentado mirando en la audiencia Estoy consciente que no hay correr mucho Sino en la loma de la resistencia A pie tengo un poquito el paso Que nosotros somos referencia Santa me dijo no pon el dinero en el banco Yo ponlo bajo el suelo Semanal saco dos de diez mil que se me derriten Como si fuera hielo Todo es mío, nada es ajeno No consumo mi propio veneno Negocio, negocio, amigos me sobran Cuando ando con los sacos llenos Llego la navidad y me reuní con Santa Llego la navidad y me reuní con Santa Llego la navidad y me reuní con Santa Llevo Navidad, no hay pa' nadie, pa' mucha calidad Llevo Navidad, un poco magnífico, va a ser específico, fichiriando con el gran Ay, feliz Navidad, feliz Navidad Santa media, chamaco, nunca me trajo na' No por cultura, sino por la necesidad ¿Qué voy a hacer si me críe dentro de la maldad? Salí a búscame lo mío, con sangre caliente y aunque hubiera frío Siempre metiéndome en lío, me retraso viendo el suelo y nunca llame un tío El que merece no pide, en la calle así como se vive Por eso doy gracias a Dios, porque Santa de mi familia soy yo No quiero amigos que tengan doble personalidad Santa, feliz Navidad Tanto que mujeres de esas que te quieren, si te pasa algo a ninguna le duele na' Santa, feliz Navidad No quiero fama, si rápido llega y más rápido se te va Santa, feliz Navidad No quiero dinero, si la felicidad no se puede comprar Santa, feliz Navidad Santa, aquí te mando yo mi carta para que le digas lo que quiero Quiero que me mandes amigos, pero que me sean sinceros Pa' carajo la fama, la hipocresía, pa' carajo el dinero Quiero que lo entiendas clarito, para hacerte sincero Quiero que me quites de medio el corista, también el descarado Te lo juro que con esas cosas no puedo, yo ya estoy preparado Yo quiero alegría, no comer día, de ningún pelagato Yo quiero seguir machucando bien duro, con mi grupo en los cuatro Santa me llamó y bajé en el trineo, dando rafagazo Le voy a aclarar un par de cosas, aunque no vengan al caso Las climas de ustedes cambiaron pa' marzo, así que al paso, así que al paso Demasiado rápido al paso que voy ahorita, ni yo mismo me alcanzo Tengo que escribir, pares dos ritmos pa' ti Este año voy a subir, son nadie me lo va a impedir Yo no tengo que pedir, porque ya lo tengo to' O tú no vengas movando, sonando más duro que una fucking love Andas por ahí, hablando de mí, qué fe esa maña Que te atendijo que la actitud de una puta, la mora de un hombre empaña Íntimo amigo de hoy, íntimo enemigo mañana Deja la confianza, marca distancia, marca tu pausa ahí Muchos de ustedes me deben a mí Acuérdate bien chaleco, que sin mangas te conocí La bendición de mi santo, tú pides la santa Que tenga feliz navidad, también depende de mí No quiero amigos que tengan doble personalidad Santa, feliz navidad Tampoco mujeres de esas que te quieren Si te pasa algo, a ninguna le duele nada Santa, feliz navidad No quiero fama, si rápido llega y más rápido se te va Santa, feliz navidad No quiero dinero, si la felicidad no se puede comprar Santa, feliz navidad Hagan su lista con preparativos, pidan chaleco y balas que vengo explosivo Si no hace falta un motivo, cuando algo quiero, algo consigo No amigos, casi todos salen falsos Yo sé lo que es salir del lodo, morir de un discón, los pies descalzos El elenco no merma, santa dile que nadie se duerma Pa' los míos miles de regalos incluyen un grisón con dos enfermas Tendremos de todo, contamos con dos, el dinero nos da vida eterna No queremos graciosos ni envidiosos, le tiramos balas de espelma Muchos billetes de cash money, cada navidad se me hace más funny Pa' ser un caballo tuve que ser pony Y el año que viene firmamos con dos, y el año que viene firmamos con soy Santa No vengo a pedir, vengo a regalarte Es mi deseo y quiero confesarte Lo más sincero de mi amistad Oh na 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 Cuida de mis letras Todas mis canciones Estoy dando mi vida No me traiciones Oye que mi melodía Santa Feliz Navidad Me presento soldario guerra Dios en el cielo y yo en la tierra Salta mándame la perra Yo a darle todo lo que pido Todas serán bienvenidas Hagan de todo, de todo y no se mían Una noche conmigo y más nunca me olvidan No, no quiero amigos que tengan doble personalidad Santa Feliz Navidad Tampoco mujeres de esas que te quieren Si te pasa algo a ninguna le duele na' Santa Feliz Navidad No quiero fauna Si rápido llega y más rápido se te va Santa Feliz Navidad Feliz Navidad No quiero dinero Si la felicidad no se puede comprar Santa Feliz Navidad Santa yo si quiero money En este yo estoy más peso que McBoney Estamos más pegados que George Clooney Mucho gusto se presente el Looney Santa dame cash, dame más cash, dame más cash Que lo vi me tire a mi carrera Los niños son los que pillen juguetes Yo quiero cuatro putes en cuera Una casa pa' mi mamá Una casa pa' mi papá Muchos piques, mucha fama Tenerle poder como Obama Y amanecer en Dubai si quiero mañana Dale a mi pura más tiempo de vida Para darle lo que se merece en esta vida Para darle más de lo que ella me dio Santa eso es lo único que cuido yo Pa' que tú le pides a Santa Dime money lo que tú quieres De la verde a de la blanca Pa' que no repare moteles Santa me dijo cuidao en la calle toma precauciones Que hay que mucha diabla que cuando yo chingue que use condones Por eso ya nadie le fui Nadie come de lo mío Desde que yo salí lo tengo pasando frío Ahora mi vida está bien Hasta lo tengo en el bupán Grabé con barruco Grabé con aquel helico Me llamaré también Le escribí a Santa una pila de cartas Pero nunca me respondió Le envié por torreo todos mis deseos Y hasta le dejé en el buzón Una carta diciéndole Aquí estoy porque tú no me ves Muchos opinan pero ya yo sé Que lo que más le duele es que mató a la red No tengo la culpa De que sea el viejo y lo mate el tiempo De eso es de la nueva le gusta tu reda Puro toma el cemento Ahora si quiere que hable Que digan todo lo que digan Dime inseguro ando con lo duro Llegué mi momento y ahora voy pa' arriba No quiero amigos que tengan doble personalidad Santa Feliz Navidad Tampoco mujeres de esas que te quieren Si te pasa algo a ninguna le duele na' Santa Feliz Navidad No quiero fama Si rápido llega y más rápido se te va Santa Feliz Navidad No quiero dinero Si la felicidad no se puede comprar Santa Feliz Navidad Por eso Santa Yo no te quiero pedir Mejor te voy a agradecer Por tener a la pura vida Y ver a mis hijas crecer Por eso gracias Por esos amigos falsos He conocido a los buenos Yo sé que te trae perfume Y sé que te trae veneno Por eso gracias Santa O dame este foco que tengo Y al final me la garganta Gracias Santa Por aquí se presenta el Junti El mismo que te escribe y canta Le digas Le digas ante mi carta Discúlpame por ser sincero Pero si pa' pegarme Tengo que chotearme Que entonces yo me quedo en cero Santa No hacerte una pregunta Cuando estaba pegado Tenía muchos amigos Y ahora que no es así No los veo nunca Pero Lo contaron Con el talento Que tengo Llego muchos años en esto No me recuerdo Ya me conozco ese cuenco Pido salud pa' lo mío Bendiciones pa' todo a mi familia Y aunque haya problemas Todo quede en casa Como los mofios y Cecilia Si hay mucho dinero Tú sabes que todo está bien Si te ven en la calle Te dicen mi hermano Tú no eres el que canta A ver No pongas problemas en mi vida Quítame esas cosas el camino Yo amo la música Pero sé que ando en un mundo Que me hacía cochino Que me hacía cochino Que me hacía cochino Que me hacía cochino Y ya no hay Te que podías Te que te enseñaras Y ya no hay Yo no sé Ni me hacía cochino Te que te hacía Y ya no hay